En el artículo 131, ordinal 19 de la Constitución, se establece que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública, entre otros funcionarios, a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Se tienen 10 nombramientos pendientes, 5 titulares y 5 suplentes. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Magistrados de la Corte de Cuentas deben elegirse a 3. Los diputados, aunque no coinciden en los nombramientos, sí en que el problema es la falta de consenso. Nosotros tenemos tiempo de estar listos, pero no hay un acuerdo. Entonces no es cierto, todos esos, no lo puedo llamar crítica, lo quise llamar de otra forma, pero no es cierto que cuando uno toma decisiones colegiadas, como la Asamblea, no es que no se quiera hacer el trabajo. Los retrasos lo que expresan es la dificultad de ponernos de acuerdo, de coincidir en nombres, y esas son dificultades lamentables. Para otros es la polarización dentro de la misma Asamblea. Las fuerzas de los partidos mayoritarios son los que no se han puesto de acuerdo. Hemos escuchado algunas conversaciones donde el FMLN y ARENA, uno pide que se reúnan solo ellos y que dejen fuera los partidos pequeños minoritarios. Porque nosotros consideramos que tanto ARENA como el FMLN ponen los intereses partidarios sobre los intereses nacionales, así le hemos catalogado, porque si hubiese voluntad de ambos grupos parlamentarios ya hubiéramos tenido un CNJ. El 22 de septiembre de 2015 venció el plazo para elegir a los cinco titulares del CNJ y sus respectivos suplentes. Un punto para no alcanzar acuerdo para algunos es el interés partidario. Esperamos que haya más voluntad por parte del FMLN principalmente para que podamos ir acercando esos consensos y logrando los entendimientos que se necesitan para elegir a la brevedad. Ya es inexcusable el tener nueve meses de atraso. Mientras que la reciente sentencia de la sala implica analizar expedientes que se vieron hace más de dos años y tener un resultado antes del 29 de julio. En lo de la Corte de Cuentas es un punto y aparte, ya eso es una changoneta de la sala de lo constitucional. Ya no sé si es tercera, cuarta o quinta vez y cuántas veces más están dispuestos a hacerlo mientras estén ahí de magistrados. Ahora hay que ir a revisar el listado que era de 80 candidatos, hay que ver si todavía es tan válido, hay que pedir de nuevo todos los atestados, hay que pedir de nuevo. Y ese no es si vamos a lograr terminar el 29, yo no sé. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, porque así sea. A los 14 funcionarios pendientes de nombramiento se les sumarán dos miembros del CNJ que concluirán su periodo el 15 de septiembre de este año. Para el noticiero, Angie Álvarez.